Para el Cabo Balón, del 33 Batallón de Infantería Desde muy niño, siempre traía ese sueño El tema de la guerra, nunca me daba miedo Quería ser militar, esa era mi vocación La suerte estaba echada, ya tenía mi misión Mis padres no lo aprobaban, pues no era de su agrado Pero estaba decidido, me convertiría en soldado Con tan solo 17, me listé en la institución A la unidad de felones, del 33 Batallón En el 22 de abril, transcurrí el 2002 Sin el arma de infantería, la oportunidad me dio A partir de ese momento, todo en mi vida cambió Me esmeraba día a día, para poder ser mejor Quería que mis jefecitos, se sintieran orgullosos De su hijo el militar, el que ahora tumba muros Las operaciones de alto impacto, me verán siempre en el frente Puto a mis compañeros, sin temerle a la muerte Soy bueno para el topón, me conoce el pelotón Me presento ante ustedes, yo soy el Cabo Balón Del 33 Batallón, haciendo la aparición Parece que ven la muerte, cuando miran el convoy Soy bueno para el topón, me conoce el pelotón Me presento ante ustedes, yo soy el Cabo Balón Del 33 Batallón, haciendo la aparición Parece que ven la muerte, cuando miran el convoy Preparado y decidido, para romperle su madre Entre a todos esos malandros, se alinean o se me abren Un saludo en especial, para el que anda bien al tiro Para el soldado de primera, Juan Ramón Delgadillo Ya ambos nos hemos fletado y visto el terror de las balas Y aun así no nos rajamos, aunque detonen cremedes Si pasto fue que nacimos, no lo vamos a negar Nos gusta andar en combate y las armas reventar Saludo a mis compañeros de mi unidad 33 Batallón de infantería, Humberto reportándose Que andamos siempre pendientes, leales a la Sedena Y la arma de infantería, la llevamos en las venas Para mi pueblito lindo, del que yo nunca me olvido Mi Wilwapan Veracruz, siempre lo llevo conmigo Muchos besos pa' mi esposa y para mis cuatro hijos Por ello sigo en esto y no me doy por vestido Soy bueno para el tocón, me conoce el pelotón Me presento ante ustedes, yo soy el Cabo Balón Del 33 Batallón, haciendo la aparición Parece que ven la muerte cuando miran el tocón Soy bueno para el tocón, me conoce el pelotón Me presento ante ustedes, yo soy el Cabo Balón Del 33 Batallón, haciendo la aparición Parece que ven la muerte cuando miran el convoy